Música Como lo habíamos anunciado, estimados televidentes, esta noche contamos con prestigiosos profesionales de la hermana República del Ecuador y también con un colega nuestro de nuestra Casa Superior de Estudios. Tengo el privilegio de contar esta noche con el doctor Lucio Terrazas. Lucio, bienvenido pues a este programa. Gracias Fernando. Para mí un placer y un gusto estar en contacto con todo el público académico, fundamentalmente, de la ciudad de Cochabamba y quienes profesionales en salud desearían conocer la innovación y los nuevos paradigmas dentro del avance científico de salud. Sin embargo, hablando ya sobre el tema de terapia neural, no es una cosa muy novedosa desde el año 1925. Nos va a mostrar un poco la historia del doctor Pinto, pero para nosotros en el ámbito del departamento de Cochabamba y en Bolivia, en este momento en Bolivia, es el primer curso de esta naturaleza. Quiere decir que estamos avanzando o entrando por primera vez en este nuevo contexto de la medicina para la salud del pueblo. ¿Qué es lo que nos interesa? Porque finalmente, ¿quiénes serán los beneficiados? Serán las personas que tienen enfermedades recurrentes, enfermedades que no son tratados, o sea, no es posible hacer un tratamiento con la medicina convencional, porque va más allá esta terapia. Y finalmente, aquellas personas que de alguna u otra manera tienen enfermedades incapacitantes o discapacitantes, que por lo menos mejoraremos su calidad de vida con este tipo de manejo. Para eso están aquí el doctor Pinto, conocido en toda Latinoamérica, tiene aquí los libros que va a presentar, y la doctora Lucy Calderón, especialista, ella es odontóloga, especialista en odontología neurofocal, y el doctor Pinto, especialista en terapia neural. Esta unión del médico y el odontólogo hace un equipo multi o interdisciplinario que permite un avance en la medicina, porque ahora el médico y el odontólogo están separadísimos, es una isla para aquí y otra isla para allá, pero ahora intentamos unir con conocimientos a través de lo que es el concepto de la terapia neural. Y la terapia neural en la boca nada más es la odontología neurofocal. Gracias. Bueno, yo un privilegio tener acá la doctora Lucy Calderón, sumárraga odontóloga, de la misma manera el profesor, doctor en medicina Fernando Pinto Floril. Sí, en verdad creo que es un privilegio tenerlos acá y vamos a tratar de una u otra manera pues desarrollar la temática que había de una u otra forma el uso desarrollado. Lucy, el área sobre el cual tú te desarrollas, como odontóloga, y lo decía muy bien Lucio, que hay una estrecha relación con lo que puede decir la medicina. Específicamente, ¿de qué estamos hablando desde el punto de vista de tu especialidad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Comencemos desglosando el término odontología neurofocal. Odontología, la parte estomatognática de nuestra boca, ¿no es cierto? Neuro hace relación al sistema nervioso y focal específicamente hace referencia a que está un sitio o en la boca que está provocando una alteración, tanto en la cavidad bucal como a distancia. Fernando, complementando con lo que nos decía en este caso Lucy, ¿cuál es el área de injerencia especialmente desde el ámbito de la medicina en este caso? ¿Por qué se complementa la odontología con la terapia neural? Porque nosotros en terapia neural principalmente vemos lo que se llama los campos de interferencia como etiología de cualquier patología. Y justamente en la boca es donde la mayor cantidad de campos de interferencia encontramos. Y si es que nosotros adherimos un elemento que es el especialista en esa área, nosotros vamos a tener un éxito con el paciente, que es el que por ahora la terapia neural ha ido ganando desde, como bien decía Lucio, desde 1925 que los hermanos Ferdinand y Gualtejone que descubrieron esta forma de hacer medicina, ya son más de 80 años, hemos podido tener nuestro espacio en el mundo. ¿Cuál es la diferencia con la medicina tradicional, si quieres que se ha venido desarrollando, o la innovación que se está generando a partir de esta complementación? Por ahí dentro de mi entendimiento estamos percibiendo que a partir de la cavidad bucal es de que podemos determinar algunas dolencias médicas específicamente a eso que estamos refiriendo. Bueno, no solamente eso, más bien yo diría que la terapia neural rescata el concepto de lo que es el sistema nervioso vegetativo. Porque los médicos, a pesar de que hemos estudiado en anatomía el sistema nervioso vegetativo, ¿cuál es la razón que hemos olvidado su papel? Porque no lo vemos. Y al no verlo, al no poder fotografiarlo, a no poderlo identificar con métodos, por ejemplo, como la radiografía, la sonografía, es como si no existiera. No hay una evidencia de este importante sistema, el cual regula absolutamente todo. Sabemos que el vegetativo está regulando la visión, la audición, el olfato, la frecuencia cardíaca, o sea, absolutamente todo. Y sistema nervioso vegetativo justamente es el sistema estomatognático. O sea, todo lo que es el odontón, la raíz y el sistema nervioso que está conectado al sistema nervioso central con el cerebro, los pares craneales y, por supuesto, con todo el organismo. Es más bien, yo diría, un rescate, un recuerdo al médico de que el ser humano primero es un todo integral. Nada está fuera de un contexto que ya tiene un desarrollo integral, armónico y ubicuitario. ¿Qué significa ubicuitario? Que es un sistema que es todo y que axona como un todo. No solamente el aspecto odontológico. Por eso vemos que un campo de interferencia puede ser una cicatriz. Una cicatriz que se ha hecho una persona, por cualquier razón, en cualquier parte del cuerpo, puede estar determinando una patología, llamémosle grave o no grave. Entonces ya vemos que el concepto de patología va a cambiar cuando nosotros podemos entender el sistema nervioso vegetativo. Los primeros estudios que hizo sobre el sistema nervioso vegetativo fue Claude Bernard, un médico francés, el cual era presidente de la Academia de Ciencias de Francia en aquel entonces, y decida el terreno es todo. El germen, el parásito, la bacteria no es nada. Nosotros aprendemos en absolutamente todas las partes del mundo actualmente que, por ejemplo, una amigdalitis es producida por un estafilococo o un streptococo. Y lo que nos enseñan es a matar este estafilococo o este streptococo con antibiótico-terapia. Porque en teoría, esa es la causante de esa amigdalitis. Nosotros estamos viendo con los conceptos de Claude Bernard que el terreno es todo y la bacteria es una consecuencia. Vamos al terreno. Si es que hay una persona que ha tenido, por ejemplo, una cicatriz de vacunación, que es lo frecuente desde niños... Normal, todos tenemos, creo, la mayoría, por lo menos. Si tenemos esa huella, deja una cicatriz y en el momento en que los padres desesperados por estos niños, los cuales reciben todo el tiempo antibiótico-terapia cada mes, al menos de penicilina benzatínica, por ejemplo, ya no quieren seguir porque son dos años, los niños ya no pueden, ya no resisten inyecciones, vienen hacia nosotros. Nosotros estamos viendo ya ese contexto, esa unidad de ser humano y empezamos a ver el campo interferente. Y de pronto, si encontramos que la cicatriz de una vacuna es la causante para que el terreno de la garganta haya disminuido su defensa, su acción normal y por eso subió las colonias del normal streptococco y estafilococco que nosotros, los seres humanos, tenemos como flora bacteriana normal. Nosotros nos preguntamos por qué subió esa flora bacteriana normal y determinamos un campo interferente en este caso que les está poniendo de ejemplo la cicatriz, interferimos o desinterferimos con un neural terapéutico, las amigdalitis desaparecen sin necesidad de utilizar antibiótico. ¿Por qué? Porque fuimos a la etiología de la etiología, fuimos a la verdadera causa al génesis de donde se origina. ¿Por qué se originó que este terreno disminuyó su capacidad de defensa y aumentó la cantidad de streptococco o estafilococco? Lucy, yo quisiera que nos amplíes los ejes temáticos que han venido desarrollando especialmente en el ámbito de lo que es tu competencia. ¿Por qué no nos comentas los ejes temáticos que han ido desarrollando? Especialmente para que nuestros televidentes un poco puedan entender sobre qué básicamente estamos hablando. Sí, realmente la terapia neural y la odontología neurofocal se complementan. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de, como dice Fernando, estamos tratando a nivel del sistema neurovegetativo, recordemos que cada pieza dentaria tiene un paquete básculo nervioso. Este nervio que tiene en el interior cada diente, pues entonces es precisamente el sistema neurovegetativo de la pieza dentaria. A través del cual realiza sus anastomosis, sus uniones y va a tener comunicación con el resto del organismo. Entonces, cada grupo dentario hace relación con órganos, con sistemas, con amígdalas, con un segmento siempre de la hipófisis, un segmento de la columna. Entonces, de esta manera, al tratar nosotros las piezas dentarias en forma integral, relacionándolas con el resto del organismo, podemos eliminar lo que llamamos nosotros los campos interferentes o espinas irritativas que están causando lesiones a distancia. ¿Por qué? Porque el 98% de las patologías se inician en boca. Y Lucy, a ver una inquietud, ¿provoca algún efecto, alguna consecuencia o secuela si quieres en no tener todas las piezas dentales? Entendí, y esto lo ligo un poco a la terapia neural, ¿es importante tener todas las piezas dentales? Es importante tener todas las piezas dentarias en perfectas condiciones. ¿Ya? Es decir, lo ideal es que la persona tenga una alimentación adecuada para que no sea necesario que estas piezas reciban empastes o restauraciones dentarias. ¿No? Porque, por ejemplo, en la mayoría de nuestras sociedades lo que acostumbran es tratar, o sea, una caries, una cavidad y poner la amalgama. Recordemos que la amalgama no es sino la unión de varios metales en cuyo caso la amalgama dental está constituida por el 50% de mercurio. Este mercurio es sumamente agresivo para el sistema nervioso. Cuando el paciente recibió la restauración metálica pues entonces en el interior, en el plasma sanguíneo se desdobla este mercurio y adquiere una forma que se denomina el dimetilmercurio. Este dimetilmercurio es absorbido, digámoslo así, por los neurotúbulos del sistema nervioso. Entonces, yo siempre les hago la comparación como que tenemos un tubito y cada día se va aumentando una micro gota de vapor mercurial en este tubito, en cuyo instante cuando llega un momento en que pierde comunicación el paciente con el medio externo y el medio interno. Entonces el paciente dice ah no, es que ya estoy con, estoy viejito, es que ya la edad. No, es la intoxicación del vapor mercurial ocasionado por el dimetilmercurio porque las restauraciones, perdón, sí pues la amalgama, sí, fundamentalmente contiene mercurio habíamos dicho y este mercurio es evaporado a los 12 grados centígrados. Si tenemos en boca 36.5 grados centígrados, todo esto va a estar evaporándose todo el tiempo. Permanentemente. Permanentemente. Entonces el paciente a partir del momento en que está recibiendo una restauración metálica empieza su proceso de intoxicación con metales pesados. ¿Cuál sería la alternativa entonces? En este caso fundamentalmente tener una buena alimentación para no llegar a tener cavidades, ¿no es cierto? Si es que ya se presentaron las cavidades pues entonces realizar las restauraciones con compósitos que son sustancias plásticas que no causan alteración al organismo y no contienen el veneno que es el mercurio. Comparativamente con los costos porque la mayoría de nosotros hemos acudido a que nos salga una pieza dentaria pero básicamente seguimos el procedimiento que tú mencionas. Comparativamente los costos difieren mucho. Yo diría que es costo-beneficio. Si bien es cierto una restauración metálica puede ser más económica pero en cambio desde ese instante el paciente se está envenenando entonces a futuro ¿cuánto voy a gastar? En cambio una restauración de compósitos quizás o sea yo diría que en costos vienen a ser más o menos similares vienen a ser más o menos similares pero el beneficio es mucho mayor si es que utilizamos las resinas. Lucio ¿cómo es que estamos nosotros en estas dos temáticas en esas simbiosis que de otra forma se ha venido desarrollando entiendo en este curso? ¿cómo es que estamos comparativamente nosotros en nuestra realidad y en la aplicación de estos temas en la realidad nuestra que es diferente digamos lo hace? Bueno la inquietud de la sociedad médica de rehabilitación es que a través de lo que es la rehabilitación intervencionista pensamos en que la terapia neural es una una terapéutica complementaria a la medicina ortodoxa o convencional bueno sin embargo de eso lo que decía el doctor nosotros vamos bueno con la terapia neural se va a la etiología de la etiología mira Fernando yo me voy a referir muy rápidamente a lo que sucede en el ámbito de la epidemiología de nuestra institución en el social universitario por ejemplo tenemos 70 mil estudiantes como tú sabes 70 mil estudiantes universitarios y entre administrativos y docentes 4 mil más o menos son 74 mil entonces o ponle 80 mil y acerca con otras instituciones más que están ligadas al seguro social universitario sabes que estuve yo 5 años como gerente del seguro social universitario en el área de salud primero ya había dicho yo de que no debe seguir ya con la seguir curando hacer las establecimientos sobre todo odontológicas con la maldad ya no pero por el problema del costo han continuado según entonces ahí hay costo no hay beneficio vamos más allá vamos a ver un tema tan sencillo como es la migraña Fernando ¿cuánto le cuesta al seguro social universitario tratar una migraña? pongamos 70 mil estudiantes de los 70 mil hay 500 personas o 500 estudiantes que tienen migraña entre hombre y mujer la frecuencia es mayor en el sexo femenino 9 a 1 fíjate dos consultas por mes porque cada 15 días hay que darle su medicamento dolor de cabeza si son 500 estudiantes nada más que creo que es insuficiente ese número tenemos mil consultas al mes solo para los migrañosos y vamos a ver que hay otras muchísimas cosas de una sola patología que es incurable en términos de la medicina convencional solamente es sintomático ¿verdad doctor? es sintomático nada más pero ahora vamos a hablar de la curación de la etiología si vamos a la etiología de la etiología eso vamos a ir pues a ver entonces primero hablaremos de la congestión de la consulta son mil consultas al mes multiplica esas mil consultas por 12 meses ¿cuántos son? 12 mil consultas y 12 mil consultas multiplica por 15 medicamentos cada vez en cada consulta o sea 15 comprimiditos de dermatamina que te cuesta dos bolivianos cada uno ¿cuánto es? ciertamente mis alumnos en la carrera que yo doy llegaron a una conclusión de que aproximadamente son 180 mil bolivianos que se gastan ¿en un solo medicamento? en un solo medicamento que si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer un entrenamiento de odontología neurofocal buscar los campos interferentes los campos interferentes no solamente están fernando en el diente pues una cesárea por ejemplo una mujer que ha tenido a su niño por cesárea al tiempo puede tener una migraña ¿verdad o no? es lo más común porque estamos en el mismo meridiano dice la ley como es arriba es abajo si se intervino por ejemplo a una paciente a nivel gine ginecológico porque tu hablaste de la cicatriz la cicatriz como campo interferente si a una dama se le intervino en el aspecto ginecológico es la parte inferior la parte superior es la migraña la que está dando o el término híster que es útero y la histeria que viene de la misma etiología es un comportamiento mental que donde se produce en la cabeza y eso es lo que hay que aplicar sin lugar a dudas estimados televidentes que estamos yendo mucho más allá de lo que podríamos decir lo tradicional agradeciendo su permanencia estimados televidentes y pues indudablemente que ya hemos desarrollado un contexto Fernando donde podemos desarrollar algunas patologías básicamente que tienen que ver con la terapia neural y con la odontología neurofocal podríamos hablar de algunas de ellas por favor bueno existen tantas cuantas por lo menos las más principales o más recurrentes que en tu vida profesional hayas tenido que tratar si vale el término si como estábamos hablando todos los problemas en la mujer ginecológicos porque la mujer yo diría es la que más cantidad de campos interferentes tiene en ese aspecto porque es quien da a luz y cuando da a luz se hace una episiotomía y esta episiotografía ya es un campo interferente porque es una cicatriz o es un pato distóxico que pues dejó campos interferentes ginecológicos o abortos que son otros campos interferentes importantes frecuentes cesáreas o todo tipo de cirugías de este nivel inmediatamente veíamos cómo se relaciona con la cabeza porque como es arriba es abajo y nosotros ya tenemos el momento en que viene una paciente con determinada patología a nivel de cabeza por ejemplo yo he tenido pacientes posparto que tuvieron artritis reumatoidea grado 4 una chica que yo le conocí desde los 18 años a los 22 que fue mamá que le hicieron la cirugía cesárea pues a los 8 días tenía artritis reumatoidea grado 4 o sea hasta con deformidad yo veía claramente el campo interferente yo dije inmediatamente es la cesárea la cicatriz cesárea la que me dé el problema y yo hice inmediatamente la desinterferencia y con asombro vi que no tuve ninguna respuesta porque cuando hacemos terapia neural y estamos en el lugar correcto se produce lo que se llama el fenómeno en segundos que es inmediatamente después de aplicar el neural terapéutico en el caso del impletol el paciente se alivia el 100% de su sintomatología como yo no vi en esta jovencita este cambio me quedé pensando y dije y cuál sería el otro campo que se produjo después de la cesárea porque haciendo la lámnesis fue después de la cesárea la artritis reumatoidea inmediatamente dije fue la introducción de la aguja a nivel de la punción raquídea en efecto el momento que yo entré con terapia neural en el lugar de la punción raquídea le desaparecieron los dolores y vi como ante mis ojos sus manos volvieron a tener una normalidad anatómica esas son las situaciones que a uno le enseña algo tan simple pero claro cuando se sabe dónde y por qué ¿cómo es que hemos llegado a ese nivel de conocimiento? estudiando el sistema nervioso vegetativo cuando nosotros hacemos la anamnesis a la final estamos haciendo las preguntas al vegetativo y él es quien nos da la respuesta curativa Lucy y aquí obviamente lo hablábamos previamente y lo conversamos algún momento con Lucio la bendita muela del diablo la extracción de esta ¿cuáles son las implicaciones y cuáles se podría decir la función de esta muela y cuál es la relación y ahí seguramente Lucio va a complementar algunos temas con lo que sería la terapia neural bueno fundamentalmente función si hablamos de función tenemos que acordarnos que nuestra nuestra sociedad actuales ya no mastican entonces ya no hay un estímulo para la la osificación del hueso de niños estamos las papillas masticaditos un poco no les hacemos tragar con tubo exactamente no hay estimulación entonces cada vez vemos que hay dos situaciones la una o hay agenesia es decir no se formaron los terceros molares o los dientes terceros molares quedan impactados y aquí quiero comentarles algo se dice que los terceros molares en los manicomios mejor dicho los manicomios están llenos de terceros molares ¿por qué? porque al hacer la extracción de un tercer molar el paciente recupera el juicio por eso se denominan las muelas del juicio ¿ya? por un lado y por otro lado estas piecitas están relacionadas con el meridiano del corazón y el intestino delgado entonces vamos a ir valorando qué problema tiene este paciente o sea qué manifestaciones presenta este paciente y de acuerdo a eso vamos a determinar a programar mejor dicho la extracción de estas piezas dentarias porque no solamente es que va a fastidiar digámoslo así a nivel de estos segmentos sino que también si se trata de una pieza dental superior incluida o impactada la afección va a ser a nivel del sistema nervioso entonces podemos hablar de epilepsias podemos hablar de pacientes con neuralgias con cualquier tipo de problema neurológico y si es que es una pieza impactada en el segmento inferior entonces vamos a ver que esta persona tiene en cambio problemas emocionales que quiere estar encerrado que es sumamente irritable los típicos pacientes bipolares generalmente están con terceros molares dejando de lado Lucio un poco por ahí algunos temas podríamos inducir a que estaríamos de otra forma manifestando que la salud local es tan importante vital y determinante para la salud integral del ser humano claro que sí por otro fenómeno fundamental la relación dentro orgánica nos olvidamos que los dientes están en relación con todo el sistema por eso somos holísticos el odontólogo actualmente los que formamos con mucho respeto que yo también estoy en esa facultad pues no tienen el conocimiento de esta integralidad del sistema no saben que bueno seguro estoy que Fernando Pinto va a decirme lo siguiente y va a corroborar el colegio de odontólogos de Estados Unidos sugiere y aconseja que se retiren las muelas del juicio entre los 14 y los 25 años de edad casi obligatoriamente porque puede haber alteraciones de la naturaleza que ha dicho la doctora y más allá todavía con eso que inclusive puede estar relacionado con alteraciones de la articulación temporomandibular y estas relacionadas con infertilidad en la mujer fíjate o sea si me vas a si algún por ahí algún televidente piensa que estamos hablando de ciencia ficción exacto pero que te explique la doctora la especialista ¿por qué no nos explica eso? sí claro lo que pasa es que estos terceros molares al estar impactados estamos debemos reconocer que todo grupo dentario está relacionado había dicho con un segmento de la hipófisis ¿ya? y entonces cuando la persona tiene sus dientes impactados pues entonces claramente vamos a saber que hay una afección a nivel hipófisis glándula esta que nos está comandando el funcionamiento de todas nuestras hormonas internas de secreción interna ¿no es cierto? ahora bien si es que estas piezas se encuentran impactadas pues entonces la paciente no va a tener una buena oclusión no va a haber armonía al cerrar los dientes entonces hay una sobre extensión de los músculos masticatorios y de los elevadores que son los que manejamos de niveles hematognáticos ¿no? esta rigidez hace que la paciente se encuentre siempre contracturada en cuyo caso en cuyo caso la hipófisis también no está alineada entonces vemos que la paciente por ejemplo la ponemos que se ponga de pie arrimada a una pared vamos a ver que se encuentra de lado precisamente hacia el lado donde se encuentra la pieza impactada eso me va a provocar que es una presión a nivel del neurovegetativo entonces ¿qué sucede? que la paciente se encuentra inclinada ¿no? al estar inclinada pues entonces la articulación tampoco está alineada los hombros también están desalineados la cadera también está desalineada entonces esto hace que el esperma no llegue a alcanzar el óvulo y no se produzca la fertilidad en el huevo indudablemente Fernando que en ese contexto que por ahí para muchos televidentes es novedoso ¿cuánto hemos avanzado y cuánto más se puede avanzar en este proceso si quieres de simbiosis de lo que sería la terapia neural y la odontología neurofocal ¿cuánto hemos avanzado y cuánto más podemos avanzar? yo diría que el avance es conceptual porque lo que hemos logrado con la terapia neural es recordarle al médico que el ser humano es un todo integral que nada está separado y que existe el cuerpo físico el aspecto mental y un aspecto que se llama el espíritu que muy bien lo describe Ferdinand Huneke como que podríamos ponerle como un concepto lejos de lo religioso más bien como un cuerpo que tiene su autonomía propia y que podría estar teniendo un concepto al nivel de física cuántica el momento que estamos hablando de física cuántica es la dimensión que nos da a los médicos la posibilidad de entender las patologías el ser humano y la curación y en las facultades de medicina de todo el mundo la física que nosotros vemos es la física newtoniana esa física que es lineal el uno más uno son dos el momento que incondicionemos ya en la física cuántica que es entender lo que es el proceso de la luz que al final somos eso somos luz y todos los procesos que se ha hecho dentro de la física dentro de la luz vamos a poder tener una dimensión de lo que hasta donde podemos llegar más bien más que estamos en un proceso si quieres de desarrollo de esta no vamos a decir nuevo saber pero el límite y aquí por ahí me gustaría que luego Lucio nos comente como estamos en nuestra realidad nacional cuando hablamos de la física cuántica que es evidentemente mucho más allá de lo tradicional ¿existirá un límite o estamos recién empezando este proceso? estamos recién empezando el proceso porque este proceso primero el médico debe entenderlo ¿cuál es el entendimiento actual? lastimosamente se ha ido dentro de la tecnología la medicina y cada vez aumentan aparatos para poder ver el problema del hombro y ya estamos nosotros viendo con terapia neural odontología neurofocal que el problema no es del hombro es del todo nosotros hacemos que el scan que el PET scan que la tomografía que la resonancia todo para ver el problema del hombro ¿no será que hemos burocratizado por ahí la salud? por supuesto se ha desviado lo que es el entendimiento repito del ser humano y dentro de ese contexto lo que es la salud si nosotros ya podemos entender el todo integral y el podernos dar cuenta con la tan solo tan solo con la anamnesis dentro de la historia clínica el paciente ya nos cuenta por ejemplo cuando yo digo a paciente ¿desde cuándo tiene su dolor de hombro? dice vea doctor la verdad es que yo me golpeé aquí en la tibia o en el peroné izquierdo y desde ese momento es que empecé el dolor yo voy inmediatamente a la tibia y al peroné y no al hombro y le demuestro al paciente que su problema era de tibia y peroné porque yo ahí aplico el neural terapéutico e inmediatamente y en segundos se le quita el dolor del hombro es lo que por ahí comúnmente decimos el reflejo así más bueno porque el ser humano es un todo integral y esa acción tuvo una reacción en este caso fue en el hombro en otro caso pudo haber sido una patología de diabetes que es lo que Clodé Bernard demostró alteró el sistema nervioso vegetativo en un perro y produjo diabetes mellitus 2 nosotros entendemos como la diabetes mellitus 2 como una patología metabólica pero Clodé Bernard nos hizo entender desde 1760 que el problema no es metabólico que el problema es del vegetativo el momento en que hay una cicatriz es capaz de esa cicatriz de producir una enfermedad metabólica o sea diabetes mellitus 2 ¿cómo se la cura? con insulina con antiglicemia es absurdo no se cura eso si se puede curar en el momento en que yo intervengo en esa espina irritativa o campo de interferencia que produjo esa diabetes mellitus 2 como nos enseña Clodé Bernard ya muchos años atrás y yo invito a los colegas médicos a que este personaje tan importante el doctor Clodé Bernard les dé todas las enseñanzas que ventajosamente en internet existen y que pueden ahondar en sus conocimientos tan importantes tan valiosos en la actualidad para proyectarnos a un futuro fantástico en la práctica Lucy cuando hablamos de interdisciplinario por ahí el término no es el más pertinente ¿se puede llegar a ese nivel si quieres de simbiosis para que realmente por ahí no tengamos que peregrinar de una u otra manera ¿realmente estamos llegando a ese nivel o estamos en un plano afracto teórico por ahí simplemente? no, no de ninguna manera es más con el doctor Fernando Pinto ya trabajamos durante muchísimos años y entonces aquí no es que estamos paliando la enfermedad estamos curando estamos eliminando ¿por qué? porque la parte odontológica tiene que ser tratada en forma integral y para ello pues siempre tenemos que estar de la mano con el médico entonces ¿qué es lo que hace? el odontólogo hace el diagnóstico neurofocal a través de una radiografía panorámica de acuerdo a los hallazgos que están en la radiografía panorámica pues entonces nosotros procedemos a eliminar los campos interferentes ¿sí? o espinas irritativas es decir lo que le está desencadenando el problema a la paciente una vez que se realiza la eliminación de estos campos interferentes el paciente va donde el doctor Pinto ya y entonces él se encarga de realizar tratamiento a nivel orgánico entonces ahí estamos complementando no es que estamos haciendo una acción mecanicista como odontólogos ¿no? sino que estamos integrando el tratamiento del paciente Fernando veo que hay mucha producción literaria y evidentemente eso hace que tiene una base estrictamente académica ¿por qué no nos comentas algunos de estos libros que nos has traído acá para que podamos ir dando si quieres ¿no es cierto? la biografía que me imagino que podamos tener acceso posteriormente este libro que se llama El fenómeno en segundos fue escrito por Ferdinand Junique la última edición fue en 1966 y aquí recopela todo lo que Ferdinand Junique pudo descubrir del sistema nervioso vegetativo en relación a las patologías o como causante de patologías y cómo es la desinterferencia a través de su neural terapéutico que es el impletor posteriormente su hermano Walter con quien trabajaron juntos hizo este libro que se llama Impletolterapia lo pude encontrar en Alemania en su biblioteca estaba en el idioma alemán entonces lo viene trayendo lo tradujimos y está aquí en español para los colegas para deleitarnos con las técnicas de terapia neural con esta base yo pude hacer de mi autoría este libro que se llama Diálogos con Junique porque en el momento en que yo estudiaba este libro y conversaba con Ferdinand Junique porque es maravilloso o sea yo cada vez que leo este libro tengo más enseñanzas a pesar de tener 33 años leyéndolo pero cada vez la coma o el punto y coma o la admiración ya me pone en camino de un nuevo descubrimiento de lo que nos quería decir su autor y este diálogo fue el que nos ha permitido dar a los alumnos de terapia neural un mayor entendimiento de a dónde y qué quiere hacer la terapia neural y posteriormente también del idioma alemán lo tradujimos a este libro que es la base de la odontología neurofocal del doctor Ernesto Adler quien fue médico y odontólogo a la vez y por eso pues se considera que esta es la biblia de los odontólogos neurofocales estimados televidentes agradeciendo su presencia y de la misma manera la presencia de nuestro profesor doctor en medicina Fernando Pinto lo mismo que la doctora Lucy Calderón Sumárraga y nuestro amigo el doctor Lucio Terrazas Fernando quisiera que prosigamos con la explicación de la biografía que nos has traído adelante por favor gracias después de haber descubierto lo que es la terapia neural la acción del campo de interferencia en el sistema nervioso vegetativo mi investigación profunda se hizo a través de lo que es la megadosis endovenosa de la vitamina C y pues justamente publicado este libro en el mes de abril de este año y con mucho éxito ya que muchos colegas entusiasmados en el mundo me han invitado y he hecho la presentación actualmente le estoy haciendo muchas gracias aquí al doctor Terrazas y a ustedes de la universidad por hacerle bien la presentación en Bolivia en Cochabamba Cochabamba va a tener este orgullo histórico de que aquí están abiertas las puertas nuestro por ser caso muchas gracias ¿por qué no nos comentas algunos elementos troncales o fundamentales de tu obra? el deseo fue justamente que el médico que desconoce completamente porque así son los pensos de estudios en las facultades de medicina del mundo por ahí muy rígidos además de rígidos incompletos este tema de que si el médico general pudiera conocer los beneficios de la megadosis o sea las dosis altas de vitamina C a la avena definitivamente la humanidad tendría a su disposición lo que llamamos la felicidad yo considero que la salud es igual a felicidad y lo que menos se está consiguiendo actualmente en la humanidad es la felicidad con cosas tan simples como poder entender que los seres humanos al no producir la vitamina C debido a una patología genética todos nacemos con esa patología genética que se encuentra en el cromosoma 8 en el par 8 en el brazo corto en la banda 21-1 ahí es donde determina que el ser humano a diferencia del 90% 99% de los animales que pueden producir su propia vitamina C los humanos no lo podemos hacer y ahí viene el grave problema la principal enfermedad que se descubrió que fue el escorbuto y que yo diría sigue siendo el escorbuto actualizado pero con otro nombre ¿por qué digo otro nombre? falta de vitamina C es también por ejemplo el cáncer enfermedades infectocontagiosas como enfermedades bacterianas o virales también la causa es deficiencia de vitamina C enfermedades degenerativas autoinmunes la deficiencia es vitamina C entonces si es que nosotros estamos conscientes de poder entender que una vitamina es tan importante en el organismo para poder recuperar la salud y para poder tener un proceso de normalidad en el organismo e inclusive hoy en la mañana estamos conversando de que no solamente es un proceso de normalidad sino de rejuvenecimiento a través de que si se tiene la cantidad suficiente de vitamina C endovenosa o en la vena o en el plasma sanguíneo esta cantidad suficiente puede aumentar los telómeros aquellas sustancias que están al final de los cromosomas y que determinan la edad de un individuo y una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad biológica hay muchos niños que biológicamente son personas de 90 años o muchos ancianos de 90 años que han aprendido a utilizar la vitamina C en megadosis y biológicamente pues son de 35 debido a que las grandes cantidades de vitamina C aumenta la telomerasa que es la enzima que aumenta los telómeros en los cromosomas y determina la edad cronológica y al determinar la edad cronológica y biológica determina la cantidad de enfermedades o no en muchas palabras hay que consumir vitamina C todos los días a través de por ejemplo frutas que se tenga a mano o verduras frescas no en enlatados o sea uno dice no si yo tomo todos los días fruta le digo y que tipo de de jugo está usted tomando dice pues los delata los embasados las sopas las sopas de sobre la comida rápida eso nos sirve para poder tener una dosis adecuada de vitamina C en el cuerpo Lucio algo que podamos complementar con referencia a lo que hemos venido desarrollando muy importante por ahí quisiera hacer una pregunta al doctor Pinto adelante por favor ¿ha tenido usted algún paciente doctor con sida que ha hecho el manejo con megadosis? tengo el éxito dos evidencias dos pacientes curados con sida con la megadosis de vitamina C ¿cáncer? cáncer es lo que más tengo cáncer de qué tipo de todo tipo a nivel de desde la cabeza por ejemplo astrocitomas aquí está la evidencia de una paciente que se curó en un mes con megadosis que no se le topó no se le hizo ningún tipo de tratamiento oncológico ortodoxo como cirugía quimioterapia radioterapia y en un mes con megadosis se curó el astrocitoma un tumor de 10 centímetros en el cerebro algo que ha proliferado el cáncer de útero ¿ha tenido alguna experiencia en este caso? sí muchísima experiencia y muchos de los niños que han nacido después de que sus madres se curaron de cáncer de útero les han puesto a los niños que han venido después el nombre de Fernando o sea ya tenemos muchos tocayos en el mundo hay una hegemonía no me quiero ir con una incógnita que lo veníamos hablando el quitar la muela del juicio y ya agradezco de dónde proviene aquello ¿quita alguna dolencia muy particular que por ahí lo comentábamos con Lucio? bueno no solamente una dolencia o sea son muchas las consecuencias por ejemplo entre otras tenemos el vértigo tenemos la fibromialgia tenemos epilepsias tenemos tinnitus tenemos ¿cómo se llama esto? acúfenos tinnitus o acúfenos el famoso síndrome del Menier que es la la unión de las neuralgias de cervicales los zumbiditos de los oídos ¿no? los dolores de cabeza entonces todo esto está provocando un tercer moral impactado y yo no quiero dejar de hablar también esto adelante por favor que a más de las bondades que ya nos dio el doctor Pinto con respecto a la vitamina C también a mí me sirve la vitamina C como un medicamento en cambio un medicamento no puede funcionar como una vitamina entonces ¿en qué sentido quiero hacer esta referencia? porque para hacer la extracción de estos terceros molares o de cualquier otra pieza que esté causando molestia yo tengo que preparar a mi paciente con megadosis de vitamina C y entonces de esa manera estoy fortaleciendo su sistema inmunológico estoy evitando la administración de antibióticos estoy asegurando una óptima cicatrización entonces la vitamina C es básica en este tipo de terapias complementarias indudablemente que por ahí estimados televidentes queda mucho por preguntar queda mucho por desarrollar pero ojalá que podamos tener una próxima oportunidad ojalá fuera así de todas maneras yo quiero agradecer la presencia y que igualmente nos honra que estén acá presentes en este canal universitario que básicamente es eso el de difundir el de propiciar estos espacios agradecerles pues a nombre de nuestra casa superior de estudios por estar acá presentes y bueno Lucio pediste tus palabras finales para decirles a toda nuestra a toda nuestra población cochabambina a todos los profesionales médicos odontólogos que este es un primer curso un diplomado internacional único en Bolivia primera vez vamos a organizar la asociación también de terapia neural por primera vez en Bolivia empezamos mañana el curso a las 9 de la mañana vamos a tener cuatro días de actividad luego un periodo de realizar un estudio de estos libros precisamente que trae el doctor Pinto para hacer una pequeña tecina un recordatorio de todo esto y un segundo módulo de esto mismo para completar el diplomado significa que vamos a entrenar médicos y odontólogos en Cochabamba para hacer un equipo bueno repitiendo la historia del doctor Pinto con la doctora Lucy que me parece importante que me parece interesantísimo verdad así es inclusive me parece más interesante que el día de mañana nosotros podemos tener como consultores para que a mí nos puedan orientar algo más la experiencia de 30 años 15 años 25 años frente a la experiencia de un año creo que estamos muy cortesco te agradezco Lucy por favor tus palabras finales bueno yo también agradecerles a ustedes por esta oportunidad para poder llegar al público a los colegas médicos y odontólogos para invitarlos a que trabajen en equipo por el bien de sus pacientes Fernando lo mismo tus palabras finales muchas gracias porque estos espacios son los que permiten que alguno de los colegas pueda abrir su mente y a través de abrir su mente pueda abrir la felicidad de muchos seres humanos en el mundo estimados televidentes indudablemente por ahí nos ha quedado corto el tiempo pero quiero agradecer la presencia del doctor Lucio Terrazas de la doctora Lucy Calderón del profesor doctor en medicina Fernando Pinto un privilegio tenerlos acá seguramente por ahí y vía el doctor Terrazas vamos a poder quizás canalizar algunas inquietudes algunas interrogantes más evidentemente nuestros podríamos decirlo aquí invitados son de la República Hermana del Ecuador lo decíamos pero sin embargo creemos que este espacio ha podido servir para que podamos comprender y atender algunos elementos básicos de lo que es la salud integral tengan ustedes muy buenas noches su servidor Fernando Vizcarra Gracias por ver el video Gracias.